¡Suscríbete al canal! En la revista Rolling Stone, ¿no? Increíble. Y tú eres parte medular de eso. Un poquitito de eso. No, ¿cómo? Un poquitito. Que en realidad han sido seis años, Raúl, pero que parecen que han sido muchísimos más, ¿no? Porque hay muchos programas que han durado muchísimos años más y han tenido gran éxito. Pero esto ha sido solo seis años, pero que aún a pesar de los casi 25 años ya que pasaron, sigue la gente pendiente del programa. Hace, para los 20 años hicimos un reencuentro que fue un éxito alucinante. Han salido nuevos seguidores del programa que no tienen ni idea de lo que fue el programa, pero que lo ven por la web o los padres lo seguían. Entonces, y que somos amigos ahora. Hay un grupo de chicos que vienen inclusive todos los años, en la época de marzo más o menos, se alquila un departamento en Lima. Ya son amigos, vienen de Argentina, de Colombia, de Chile, de Puerto Rico, de Costa Rica. Y se juntan y yo me quedo inclusive con ellos algunos días. Y la pasamos súper bien, son profesionales. ¿En cuántos países se llegó a transmitir? 23 países. ¿En 23 países toda habla hispana? No, inclusive en Turquía, estuvo en Japón. Claro. En China me parece también. En China también doblaban algunos. ¿En Estados Unidos no llegó a salir por las minifaldas? No, en Estados Unidos salió, pero en una versión hecha. Una aquí, en el mismo Mauta, se grabó con gringas. Sí. Y una de ellas inclusive, Mónica Potter, Mónica Potter, que es una actriz de Hollywood ahora conocidísima, era una Dalina. Claro. Bueno, Dalinas, Gaby Espino fue Dalina también, ¿no? También, en Venezuela, sí. Increíble, sí. Bueno, es este... ¿Cómo llegaste tú ahí? De casualidad. En realidad, con Mónica, nosotros ya hacíamos fotos y ella un día me comentaba, oye, me han llamado para un casting, para un programa infantil. Yuli Mayoki, que era la que hacía el programa de Xuxa, digamos, el show de Yuli, se fue a Ecuador y quieren hacer. Entonces yo me imaginaba algo como el de Xuxa y dije, yo no tengo nada que hacer en esto, yo estoy estudiando diseño modas. Lo de televisión, esto lo hacía un poco para, bueno, pagar mis estudios y tener mi plata, pero no era lo que yo quería hacer. Y Mónica me dice, pero me han llamado a mí y están buscando más chicas. Y yo le dije, bueno, voy a ir. No fui al primer casting, no fui al segundo y al tercero me llamaron, una chica de producción, diciéndome que a Mónica ya la habían escogido y que querían igual hacerme el casting a mí. Entonces yo le dije, bueno, pero con Mónica para fotos nos podemos... Sí. Ella era muy bajita, yo era muy alta, entonces para fotos se arregla, pero televisión no. Ahí vivo es imposible. Bueno, la cosa que fui, pero te juro que de verdad te lo digo, no pensé que iba a quedar, porque me fui además caras alabada, dispuesta a que no me tomen además. No había estudiado nada, me habían dicho que me prendan una canción, que tenía que bailar. No, no hice nada, que tenía que contar un cuento. En el momento ya me salió algún cuento, no sé qué, y me dicen, por favor, puedes pasar a la oficina ahí y ahorita vamos. Yo dije, pensé que todas pasaban ahí. Habían 300 chicas en ese casting. Y en el momento me vienen con un contrato y yo dije, ah, no, mamá, me están haciendo contrato. Me dicen, no firmes nada, mi mamá me decía. Y ya cuando menos me di cuenta ya estaba. Te hicieron una oferta que no podías resistir. Más que la oferta de no poder resistir fue todo, ¿no? Mónica que me presionaba también. Bueno, eso era una cosa muy curiosa, ¿no? Porque por lo general estas parejas de animadores o animadoras se van construyendo, digamos, sobre la marcha, sobre el programa. A veces lo que se ve además no es la realidad, sino es un odio. Pero ustedes eran amigas antes de salir en televisión. Como te digo, Mónica insistió mucho que para que yo esté, nosotras nos llevábamos muy bien. Éramos, bueno, desde antes de salir en Nube Luz teníamos mucha empatía. Y ya cuando empezó Nube Luz vivíamos juntos, todos, ¿no? Las cíndelas, las golmodis. Empezamos cíndelas, todas mujeres, y luego se incorporaron los golmodis. Pero en realidad vivíamos todo el tiempo juntos. El único día que descansábamos era el lunes. ¿Cómo era la vida de una Dalina? Sin las botas y los shorts todos los días. Lo bueno que solamente era fin de semana. Pero era duro. Muy exigente. Sí, porque de la nada, absolutamente de la nada, yo, todos tuvimos que... Mónica estaba en el colegio todavía. Entonces teníamos que aprender a cantar, a bailar, a actuar. Teníamos clases de dicción, clases de colegio, de historia, de matemáticas, de inglés, todos juntos. Increíble. Era una cosa que se notaba en pantalla, ¿no? Era la magnitud de la producción, porque era enorme en el Coliseo de Amauta, era gigantesco. Pero no solo la magnitud de la producción, sino el profesionalismo con el que se hacía y las nuevas ideas que estaban incluidas en el programa. Bueno, Joaquín Vargas fue el creador de... Fue Alonso Alegría el creador de la historia, Alonso Alegría de escritores. Pero Joaquín, digamos, llevaba eso a la realidad. Y además era el que se le ocurría, hay que hacer una canción para los que fuman. Ya. Paco, 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 deja de fumar. Paco, hace una canción para los que fuman. Y Coco, un genio, agarraba y en dos días tenía una canción para que dejen de fumar. Que eran muy pegajosas todas, además. Sí, todas muy pegajosas, con coreografías muy también fáciles de hacer. Fue un conjunto de cosas que funcionaron porque además detrás había un equipo de psicólogos para los chicos, para los otros. ¿Es cierto que el idioma lo inventa un lingüista? Sí, bueno, Alonso Alegría tenía todo un equipo armado con psicólogos, con lingüistas, con personajes increíbles que estaban pendientes de todo. Y el diccionario era un diccionario tal cual el diccionario de la lengua española, hecho con el idioma glúfico. Obviamente no íbamos a usar todo eso, pero en gran parte, en seis años, casi se usó mucho. Además era muy loco, ¿no? Porque era la historia de una nube en la que ocurrían todos estos juegos y todas estas historias, ¿no? Sí, y era difícil a veces porque nosotras no podíamos decirle, feliz cumpleaños mamá, o no, no sé, o me compré tal cosa, o no. Los comentarios esos eran totalmente nulos, vivíamos en una nube, en esa nube estaba Glufo, que era el personaje que hasta el final nunca se llegó a ver, y que era el que nos había llevado a esta nube y nos había pedido que por favor... ¿Quién interpretaba Glufo? ¿Te acuerdas? Glufo al comienzo no existía, que en realidad yo creo que debió quedarse así en la imaginación de los niños, porque después salió un personaje monstruoso, enorme, gigante, que lo manejaban además un personaje grande dentro del muñeco y además en computadora todos los movimientos de gestos, pero que yo considero que se debió quedar ahí, ¿no? En la imaginación de los chicos, porque era un personaje, en mi imaginación inclusive, era mucho más bonito que el que vimos luego. Ahora, otra cosa increíble de Nube Luz era que es un programa aparentemente infantil, pero que veían los adultos por la belleza de las conductoras, pero que además los jóvenes, que era el público intermedio, que se suponía debía permanecer más o menos indiferente, también lo veían. Lo que pasa es que los juegos, los juegos creo que atrapaban a ese público que estaba intermedio, ese público que estaba en la adolescencia, y que justamente eran juegos a veces muy arriesgados. Lucho Carrizales, pues era un loco, se le ocurría un juego y decía hágalo, y tú veías a todo el mundo como... Porque habían... Nosotros cada sábado y cada domingo éramos, sin contar el público, 140 personas que trabajaban en producción. Y que tú los veías como hormiguitas, armando, desarmando los juegos, las piscinas, realmente era un trabajo increíble de producción. Porque además, yo lo confieso, me da un poco de pudor, pero todas las personas de mi edad, incluso yo, queríamos ser golmodís, bueno, los hombres, o cíndelas las chicas, y muchos de ellos terminaron siendo actores y siendo muy conocidos. Actores, actrices, casi todos. Yo me acuerdo de Daniela Zarfati estaba ahí, ¿verdad? Daniela, Rosana Fernández Maldonado, Marco Zunino, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero están, sí, las gemelas, Lías, muchísimos chicos que han salido. José Val, o sea, en realidad son chicos súper talentosos, que la han hecho muy bien, muy bien, pero es porque han tenido esta escuela de chicos, ¿no? Ellos tenían además que tener muy buenas notas en el colegio para poder seguir siendo sindra y golmodi, porque además viajábamos mucho, entonces perdían clases, tenían que llegar y dar exámenes, ¿no? Una curiosidad personal, ¿qué había dentro del sospechoso corno? Corno, ay, todo el mundo quería saber eso. ¿Puedes creer que había, el que ganaba al final de todo el concurso se llevaba una carretilla con bicicletas, con zapatillas, todo lo de Nueluz, porque había toda la marca de Nueluz? Pero todo el mundo quería el cono. Que era el símbolo del triunfo. El cono era como una piñata, una gran piñata, ¿no? Con sorpresas dentro. Ajá. Bueno, yo no puedo dejar de mencionar el hecho tristísimo que terminó con Nueluz, ¿no es cierto? Este año se cumplen además 20 años de ese hecho tan triste, que a ti como a nadie debe haber afectado, me imagino, ¿no? Bueno, a mí y a todos, en realidad. Yo creo que es uno de los hechos más traumáticos en la historia de nuestra televisión, ¿no? Sí, de hecho que sí. Creo que no solamente aquí, en todos los países donde se vio Nueluz, o sea, fue terrible. Afectó muchísimo. Fue difícil además porque explicar algo que nosotros no podíamos explicarlo porque además, acuérdate que nosotros vivíamos en una nube. Claro. Entonces fue muy frustrante para mí el tener que salir a dar una explicación que no era la real y que además era difícil para un niño entenderlo. Sí, para un adulto lo era, con mayor razón para un niño, ¿no? ¿Eso tú lo esperabas que ocurriera? No pensé que iba a terminar así. Hubo intentos, ¿no? Pero siempre uno tiene la esperanza de que no suceda. ¿Era tu mejor amiga? Sí, claro, en ese momento sí. ¿Era tu mejor amiga? Sí, porque nosotras no teníamos vida más allá de eso. Todos, ¿no? Las Indelas y Golmodis eran más chicos que nosotras. Entonces digamos que no tenían la vida que nosotras teníamos. Yo ya estaba casada en ese entonces, ella aún no, pero siempre con relaciones serias. Entonces era como, nosotras dos éramos las que compartíamos más, éramos como las mamás del resto de los chicos, ¿no? Sí, sí, nos llevábamos muy bien, así como también nos peleábamos mucho, porque éramos totalmente diferentes además, ¿no? En carácteres. El contraste era también parte del encanto, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque era... No solo la apariencia, sino también la personalidad, ¿no? Era bien marcado el hecho de que éramos diferentes, no fingíamos, éramos tal cual. Y los niños además creían que éramos hermanas, como nos vestíamos igual, pero en dominó, este, de todos venían... Dalina, tu hermana me ha dicho tal cosa, ¿no? Y así. Entonces, y realmente era así. Nuestra vida era esa, la que se veía. Bueno, la muerte de Mónica terminó con el programa en la práctica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se intentó seguirlo. De hecho, fueron tres años que se siguió tratando de subsistir, pero no, no tenía sentido. ¿Cómo hiciste tú para salir de ese momento? Ah, complicado, porque se dejó de grabar aquí, se empezaron las giras, un poco para... se buscaron más dalinas, ¿no? Sí. Y este... y si bien hicimos muy buena química con Lily Brown, con Xiaomi, y después con Karina Calmet, igual ya no fue lo mismo para nadie, y para mí menos. Entonces, me fui, tomé la decisión de irme, el programa creo que continuó un año más aproximadamente, y bueno, terminó, tenía que terminar, ¿no? No podía seguir. Una etapa bonita de tu vida, tú la recuerdas así, a pesar de ese final. De todas maneras, todo lo bueno, lo malo, sirvió muchísimo para todos. El tener 19, 20 años y haber viajado en tantos países, el conocer gente, el que no se te suban muchas veces los humos al cerebro, porque vivíamos cosas que para esa época y para un chico de nuestra edad era difícil de asumir, si no lo tenías claro, ¿no? Me llama mucho la atención cómo tu carrera ha estado asociada a los niños, ¿no? Nube Luz, tus libros de literatura infantil, y lo último que hiciste en televisión también fue con niños. Sí, fíjate qué loco, ¿no? Y aún ahora todos me preguntan, ¿pero no harías un programa infantil primero? No hay programas infantiles. Ya no hay programas infantiles, ¿no? No, no hay. Los niños ya como que no se sorprenden mucho de casi nada. Y yo ya no estoy para eso. Pero sí, de alguna manera, con Perú tiene talento, hay muchos niños que se presentaban, con la voz Kids también, y es grato saber que desde la época de Nube Luz, y seguramente mucho antes, hasta ahorita hay muchísimo talento en el Perú, y que hay que verse, ¿no? Hay que dar espacios. Seguro que sí, Almendra. Muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Ha sido un placer enorme. Gracias, igualmente, para mí también. Un gran gusto. Vamos a hacer una breve pausa en Casa Tomada, y volvemos después con más. ¡Gracias!